¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos 5 razones por las cuales comprar el Xiaomi Redmi 8A. Una de las opciones más accesibles por parte de la marca y una de las más completas. Yo sé que ya este equipo ya tiene bastante en el mercado, sin embargo, creo que hoy en día sigue siendo una buena apuesta. Así que, sin más que decir, comenzamos. Muy bien, el primer punto y que nos ayudará a entender todas las características de este equipo es el precio. Que en este caso es de nada más y nada menos que de $2,700 pesos mexicanos. De verdad, un costo bastante accesible por todas las características que tiene. El segundo punto y también bastante importante, la batería. En este caso el equipo tiene 5000 mAh, por lo que realmente no estaremos nada limitados. Y por el tipo de pantalla y sus diferentes componentes está bastante bien. El tercer punto son las cámaras. Y es un apartado bastante sobresaliente hoy en día. Únicamente encontramos un sensor de 8 megapíxeles como lente principal y una cámara frontal de 8 megapíxeles. Estos lentes o estas cámaras realmente me sorprendieron bastante, ya que por el nivel de detalle y en este caso valores como la luz, saturación y exposición, estarán muy equilibrados para darte buenos resultados. El siguiente punto, y en este caso quizá no todos estén de acuerdo, es la pantalla. Encontramos un panel de 6,22 pulgadas con una resolución HD+. Realmente este panel es bastante brillante y con buenos ángulos de visión. Obviamente no será de las mejores experiencias que encontramos hoy en día, pero para serles muy honesto, esta tecnología IPS me gusta muchísimo. Creo que los colores están bastante bien representados y el nivel de detalle es bueno. El último punto y uno de los más importantes es el rendimiento. Por lo que en este caso encontramos el procesador Snapdragon 439 a 2 GHz, con 2 GB de memoria RAM y 32 GB de memoria interna. Por esta parte me gustó mucho, ya que a pesar de no contar con el mejor procesador, tanto en juegos y aplicaciones, los corrió perfectamente. Pude probar algunos juegos favoritos que tengo, algunas apps como redes sociales y de verdad los corrió perfectamente. En este caso no estoy diciendo que tendrás una experiencia de un gama alta, pero sí que podrás pasarte un buen rato tanto en juegos y apps. Y pues nada amigos, espero que les haya gustado este contenido un poquito más express y directo de los mejores puntos de diferentes equipos. En este caso le tocó a este pequeñín y la verdad es que se defendió perfectamente. Así que pues nada, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia de este y otros equipos. Así que pues nada, esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego.